Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones, no lo dudo Si la vida me va a perder en un instante Porque cuando estás triste y luego la escuchas Escuchas algo así tan triste este bebé Víctor Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas No sé si no lo veo Que tú serás mi mujer Yo te pertenezco todo el cielo Mira mi pecho Lo desvamos Para que vivas en él Música Música